Hoy es el día de Silverwolf y es un día especial porque vamos a estar haciendo un desafío. Las tiradas vendrán, por supuesto que vendrán porque soy una persona simple. Yo veo una chica guapa y digo ¡guau! ¡Vente conmigo moza! La cosa es que hay que obtener diferentes logros y superar diversos retos. Entonces vamos a ir por orden. Tenemos aquí 73 pedazos de tickets. Vamos a mirar, porque quiero hacer las tiradas por Silverwolf, vamos a mirar el historial. No tengo ningún personaje. Es decir, tengo Pity, pero no tengo personajes. Es decir, no es un aquí me salió este, aquí falle tal. No, no, a mí no me ha salido ninguno. Entonces vamos a ver por qué Pity vamos. Vamos por Pity 63. De hecho, espérate, espérate, porque si mal no recuerdo, yo puedo canjear 20 jades. Ahora, eso significa que tengo un deseo más que encima es super limpio. 160 a secas. Tenemos 7 multis y 4 deseos. A ser posible, yo quiero que me den de Nangen o de Servan, porque cualquiera de los dos me gustaría bastante. Hasta, tampoco le voy a decir que no, porque ahora mismo está en mi equipo, pero yo le quiero que me salga cuantas veces quiera. Entonces tenemos Pity 63. Pueden pasar muchas cosas. Yo soy una persona con muy mala suerte en general. Entonces me gustaría que por primera vez un juego cambiara eso. Que me digan, yo vengo aquí a hacerte feliz. Así que con estos 74 tickets, yo quiero que Silver me diga, mi reina. He venido aquí para hacerte feliz. Así que sin más dilación, vamos ahí con los primeros 10 tickets. ¿Quién me ha dicho que no? Que te doyas a Harpite y a mí que me cuentas, chavala. No pasa nada, no pasa nada, porque va a venir Nangen. Va a venir Nangen. De momento no. Pero... ¿Ves? ¿Ves? Mi niño sabe que yo le quería y aquí ha venido a hacerme feliz. Y ahora si me das una deserval, yo... Estupenda y te perdono porque me hayas hecho ir a Harpite. No me van a dar más, ¿verdad? Efectivamente, no. Toda la gente que veo tiradas, os juro que le salen 4 estrellas. A mí uno con suerte. Vamos por Pity 73. Yo sé que ahora estaría recomendado ir de uno en uno. Pero es que quiero constelaciones... Bueno, perdón, Aeolons. Así que yo voy a tirar 10 sabiendo que aquí me viene la señora Silverwolf. Ahí está, ahí está. Entonces la cosa es... Por favor, juego. Quíreme, quíreme que este sea el primer 50-50 ganado. Empezamos bien, empezamos bien. Tenemos el ídolo del personaje que queríamos. Entonces, solo te pido. Por favor, dame a Silverwolf. Por favor. Creo que se viene ahora. Se viene ahora. Lo tenemos. Se pudo. Vale, para quien no me conozca, esto es muy raro. Y yo daré un 50-50. Es extremadamente raro. Y se pudo. Mira qué linda es ella. Los topos te dan la bienvenida. Vale. Debo decir que, a ver, no puedo quejarme, porque aunque me haya llevado a Pity alto, también es cierto que yo dije, quiero estas dos ídolos y quiero el 50-50. ¿Y qué ha pasado? Me he llevado los dos personajes que yo quería y me he llevado a esta señorita de aquí. Es que yo no puedo quejarme. Me da igual que hayan sido al final 83 tiradas. Han sido 83 tiradas. Mira lo que tenemos. Mira lo que tenemos. Las tres cosas que queríamos. Dungeon, Servan y Spino Airwolf. Yo ganando un 50-50 inaudito. Perdón porque no sé muy bien qué ha pasado. Pero, como podemos observar, aunque hay un orden, visto lo visto, no me van a dejar hacerlo como debería ser. Así que vamos a darle caña y hacerlo como nos dé la gana. Vamos a empezar por 50 créditos. Es un logro bastante sencillo. Si has estado en Belobog, te habrás fijado que hay unos maravillosos carteles y corsets pintados por nuestro querido Gepard. Y yo le propuse a mi comunidad hacer una especie de evento en el cual iban a pintar sus propios cuadros y, por lo tanto, recibir unos códigos para canjear por Hades. Y quiero, pues en vez de estar buscando esos cuadros por la ciudad para conseguir el logro, que lo haremos, me gustaría que vosotros mismos apreciaréis semejante arte que hemos creado entre todos nosotros. ¡Gracias! 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 Ahora vamos con la segunda misión que diría que es de mis logros favoritos, la utopía de Diógenes. Que dirás, ¿eso qué es? Pues es el logro que consigues tras de interactuar con al menos 20 cubos de Belobog. Y dirás, ¿yo por qué quiero interactuar con un cubo? Porque los cubos es todo lo que necesitas en este juego. Tienen más lore que casi cualquier otro juego que hayas jugado. Así que aprovecha ahora, rebusca en esos cubos, encuentra tesoros, encuentra salchichas, encuentra bebidas, Hades. Y un poco de deshonra, porque tus compañeros te van a mirar mal y te van a juzgar. Pero no importa, porque hay que hacer todo por esos Hades. Así que, ¿a qué esperas para hacerte con este increíble logro y avanzar en tu vida? Ahora os voy a hacer un resumen de cómo me fue intentando conseguir la misión número 1 para el logro. ¿Este juego no tiene un trofeo de platino? El logro número 4 de ¿Por qué me haces esto? Y el logro número 5 que es Úsame solo a mí, que se puede traducir en ¿El cazador se convierte en el cazado? Y digamos que me fue tal que así. Bueno, cositas pasaron. Y por último tenemos un reto para ganar Hades y dirás, ¿cómo tienes toda mi atención? Pues resulta que había un evento en el cual, simplemente por usar este filtro que veis aquí de TikTok, en el cual os podíais convertir en Silverwap durante unos segundos, pues obteníais 30 Hades. Así que recordad siempre estar atentos porque hacen bastantes eventillos en los cuales podéis ganar Hades extra. Así que no perdáis la oportunidad y suscribíos a este canal para más informa... No, para poder que... para poder hacer que llegue a fin de mes y esas cosas. Gracias. ¡Ah! ¡Un mosquito! ¡No!